Oxidadas, dobladas y hasta vandalizadas, es como se pueden observar las señaléticas viales en distintos puntos de la capital poblana. Antes lo que anunciaba automovilistas la velocidad máxima, ahora no anuncia nada. ¿Ello porque no son visibles o simplemente estas banderolas ya no están? Pues sí, todo se necesita mantenimiento y pues ya tiene tiempo que no, pues ya está así. Están todas oxidadas y ya no se ve nada. Ahora vienen los carros, lo agarran las venidas, así las entradas como si fueran autopista. Un caso en específico es en la colonia San Roque. Son los vecinos los que explican que los automovilistas al no tener señalización de forma visible, hacen su paso de forma más rápida. Pues hay escuelas, tenemos escuelas. Entonces para cuando cruzan los niños a la hora de salida es un problema, porque luego los autos no respetan. Y incluso en la calle Venus es donde, ¿cómo se llama? Agarran como, no sé, pista porque pasan muy rápido y hasta los dos topes que hay ahí se brincan. Entonces necesitamos más señalética para, más que nada, para el control y cuidado de los niños que vienen a la escuela. Sería muy, muy importante también como poner límites de velocidad o poner topes o hacer algo, también por la seguridad de nuestros niños. Ante ello, el Departamento de Comunicación de Movilidad e Infraestructura Municipal informó que cuentan con el reporte de los daños y se analiza qué señaléticas necesitan mantenimiento o bien el cambio completo. Y es que el único problema no es solamente que todo esto esté ya oxidado o bien haya sido vandalizado. Todas estas señaléticas tienen un problema mayor. Algunas de ellas, como ustedes lo pueden ver, ya están a punto de caer. Mientras tanto, los automovilistas toman sus debidas precauciones. No, ni de alto, ni de escuela, precaución. Pues más bien ser prudentes los que manejamos, sobre todo a la entrada y salida de los alumnos, sí. Y en general, tendría que ser, ¿verdad? Pues tenemos cuidado con los niños para que a la hora de salida a los profesores se les ha pedido que tengan guardias y al momento de cruzar tengan precauciones con los niños. Con imágenes de José Sánchez y Manuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.